buenos días ya que decidieron de que las estaciones de resquí deberían de estar cerradas por el COVID nosotros venimos igualmente estoy con paulo y su van y vamos a subir hasta allá arriba ya tenemos los snowboards listos paulo que dices lo logramos? lo logramos? lo logramos? logramos ya lo logramos miren acá este es el monte de Tore aquí es el límite entre región marca y región umbria y ese pueblecito que ven allá es como se llama? es castellucho ya grabé un vídeo con castellucho dios mío está pesado hace tiempo que no me muevo el pedo es que nos olvidamos el agua genios entonces ya que no estoy aguantando por ahora me bebo la la nieve listo? eh me sa que es mejor pero no te vedo sobre en el giro pues por fin La verdad a mí no me gusta esquiar con este tipo de nieve. Él me dice que soy... Una mozzarella. Una mozzarella. O sea que no sé esquiar. Es que son siete años que no me muevo y este tipo de nieve a mí no me gusta. Me da miedo. Me da miedo. Está congelada sobre y medio mojada abajo. La casa con las ruedas. A ver. Instrucciones de cómo hacerse un café, ayuto, italiano, en la combi. ¿La postella del agua? Bu. ¿Tenemos que esperar tanto por ese café o qué? Un momentito. Vamos acá. ¿Cuál es el cuello del Rambo? Hola, Silvestro. ¿Me estoy destruyendo? Me parece este tipo como Messner. Esos personajes de Norte Europa. Bueno, desde la piana, la llana del Castellucho, la piana piccola, les mandamos un saludo. ¡Chao! 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 ¡Chao!